El hombre que yo amo Me vio por vez primera Me regaló una flor Fue mi cuento de hadas Porque yo no sabía Cómo era el amor El hombre que yo amo Me cubrió de ternura Pero se equivocó Se equivocó de besos Se equivocó de sueños No sabe quién soy yo El hombre que yo amo Está inventando días Para quererte más Acaricia mi pelo Me da un beso en la frente Yo soy como su alma El hombre que yo amo No ve que soy mentira Vestima de bondad Detengo sus latidos Le robo sus suspiros Le oculto mi verdad El hombre que yo amo No sabrá que en mi llanto Yo le pido perdón Pero ese es mi castigo Que el hombre que yo amo No sabe quién soy yo Sabía Sabía que ella tenía el collar Yo lo sabía ¿Qué estás haciendo aquí? Buscando el collar Lo encontré Ah, con que yo era la ladrona, ¿no? Pues ahora todos van a saber Que tú lo escondiste Para culparme a mí Ahora todos van a saber la verdad Toda la verdad Lo más grave es que es una ladrona ¿Cómo es la cosa? Que es una ladrona Sí ¡Roba! Ay, yo siendo tú revisaba De esa muchacha se puede esperar cualquier cosa Inés, por Dios No hay ningún problema, Maruja Hay tiempo suficiente para que lo registren todo Pueden hacerlo, señora Inés No hay ningún inconveniente Maruja, mi amor, ¿estás llorando? Ay, por Dios Alégrate, mi amor Ya te quitaste esa carga de encima Aunque, claro No fue de la mejor manera, ¿no? Lo siento A pesar de todo Me duele en el alma Que Beatriz se vaya de aquí Bueno, muchacha Te volviste loca, ¿ah? Se te volaron los tapones Tú eras la culpable Viste lo que conseguimos Y todo por tu culpa Ah, yo Yo Sí, tú, tú Y tus brillantes ideas Que des linda Te digo yo ahora No juegues No seas malcriada, niña Estás igualita a la salvajeza Ni me la nombres Ni me la menciones Se fue con Arturo Se fue con mi novio Y todo por tu culpa Ah, no, mi amor Que vas bien lejos A mí no me vas a echar muerto ese No, que vas Eso no era lo que queríamos los dos ¿Ah? Que se fuera Bueno, ahí está Ya se fue Entonces ¿Cuál es el agite ahora? Yo no lo quiero Ni un milímetro de Arturo Ni a un milímetro Bueno ¿Quién tiera la culpa De que el juez Se haya tomado todo tan a pecho? Ahí era donde tú tenías que actuar, tía Y no quedarte callada Como una gafota allá abajo Más respeto, Erika ¿Oíste? Más respeto Que yo todavía te puedo dar Tu tata y quieto Deja de hablar, idioteces Que tengo que pensar ahorita Qué es lo que voy a hacer Tú viste con la carota Que me estaba mirando Arturo ¿Verdad? Tú la viste Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Si se puso bravo Tiene dos trabajos, mi amor Porque de ti no se va a zafar así como así Compromiso es compromiso, Erika Tranquila Tranquila, fielita Mira No va a pasar nada Recuerda que allá está la suegra de Arturo Y es así Que es un lince Teatriz Sí, aquí estoy Ah, pero ¿para qué te escondes, fue? Bueno Porque si vas a la vieja cacatúa esa Bueno, con el perro de usted Se llama el saberoco De todas maneras, te va a ver Bueno, y los dos Vamos a ir paticas a la calle Mira, Beatriz Tú no crees que ya es muy tarde Es mejor que te vayas a acostar, ¿sí? Bueno, mire ¿Y voy a ir para el mismo cuarto de antes? Sí, para el mismo cuarto Ay, porque yo no Mejor no duermo con usted en su cuarto O en el piso o algo Tú sabes dónde queda el cuarto, ¿verdad? Es tu mismo cuarto Entonces, ya es muy tarde Vete a descansar Y mañana nos vemos, ¿sí? Claro, no me acuerdo Dónde queda el cuarto Hablamos mañana, entonces Bueno Hasta mañana, pues Hasta mañana Chayito, pues Chayito, pues Chayito, pues No, 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 no No, 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 no Olga, ¡Olga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me escucho! ¡Ay, mi dedo! ¡Ay, mi dedito! Se planchaba que la te ríe esa, me escucho. Te digo, ¡ay! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, fue lo único que pude conseguir en casa Nada que ver contigo, ¿verdad, Estefanía? Bueno Cambié esa cara ¡Ánimo! Ya está metida en el barco Y además Para atrás ni para agarrar impulso ¿Qué? ¿Ya empezaste? No hablé tan duro, Vale, que me ve la cabeza Te veo por muy mal camino, Elisaúl ¿Qué piensas hacer? ¿Con respecto a qué? Mira, no estamos para bromas Yo lo que quiero es saber qué va a pasar con Estefanía Está conmigo, ¿no? ¿Ah, sí? Ella por allá y tú por aquí Mire, además te participo que estos son mis muebles Y no son para dormir Así que vete resolviendo tu rollo Caramba, pintor Ella está empeña en casarse conmigo ¿Cómo la ves tú? Claro, por eso te botó de tu apartamento Pero hay que ver, oye, la princesa perdió la perspectiva Mira que dejar a su noviecito de sociedad Plantado en la puerta de la iglesia Para huir con un pobre poeta como tú, chico Bueno, pintor Como tú dijiste antes No estamos para bromas, chico Esto es serio, ¿vale? Sí, muy en serio Muy en serio En estos momentos Ese señor debe estar pensando en ti Es como para caerte a tiros, chico Sí, señor Ese debe ser Bartomero Seguro que botó la llave Buenas ¿Buenas? ¿Qué se le ofrece, amigo? Un momento ¿Qué te pasa? Un momento Todavía no ha pasado nada Pero te participo que esta es mi casa Y no quiero peleas aquí Así que si me rompes algo, me lo pagas ¿Estamos? Eso va contigo también, poeta ¿Dónde está Estefanía? Ella ya no es asunto tuyo Desgraciado Ah, dame eso ahí, chico Adón, que te pregunté ¿Dónde la llevaste? Feliz Como verás En un bolsillo no la tengo ¿Dónde la llevaste, canalla? ¿Qué pasa, amigo? Estás perdiendo la clase Cobarde Mira Aquí hay una cosa bien clara Estefanía te dejó Sin ataduras Sin compromisos Y es más Yo no veo que tienes que venir tú a reclamar aquí Vienes con autoridad A reclamar lo que no te pertenece Óyeme bien, ginecólogo Nadie es dueño de nadie Estefanía es mi novia, ¿ok? Era tu novia Bueno, necesito hablar con ella Necesito que me explique todo esto, ¿estamos? Pero, ¿qué más quieres? Estefanía te dejó Te abandonó para venirse conmigo Yo soy su única verdad Eso es absurdo, ¿sabes? Bueno, por fin ¿Me vas a decir dónde está ella o no? Ok 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 Vamos Yo mismo te llevo Para que tú mismo te convenzas Pero te advierto una cosa Estefanía no va a oír tus argumentos Ella tomó una decisión Se fue conmigo Y no hay marcha atrás Eso Lo veremos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de Ronald, Arturo? ¿Tú crees que pase algo? No sé, Brenda, no sé Pero definitivamente Horacio No ha debido ir para esa casa Además, él no está seguro Si Estefanía está allá Pero bueno, ¿por qué no me dijiste Que él estuvo hoy aquí? Bueno, él no quiso Ay, chico ¿Tú te imaginas que consigan La dirección del poeta? Ay, la que se va a armar ¿Cuántos problemas, Dios mío? ¿Cuántos problemas? Primero lo de Horacio Y ahora lo de Beatriz ¿Qué pasa con Beatriz? Beatriz está aquí ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? Sí, sí, Brenda Sí, tuvo problemas en casa De los Castañeda Y me la traje Ay, ¿y ahora para dónde Te la vas a llevar? ¿Cómo que para dónde Me la voy a llevar? Brenda, ya se queda Viviendo en esta casa Ay, Arturo Ahora sí es verdad Que nos empaquetamos, chico Brenda, por favor Entiéndelo Beatriz no tiene a dónde vivir Ella no puede regresar A la consejería Entonces Yo tampoco voy a permitir Que regrese a su grupo No puedo permitir Que siga en esa inseguridad Entonces Duélale a que donde duela Se queda viviendo en esta casa Ajá ¿Y Ofelia? Le guste o no le guste Va a tener que aceptarlo Esta es mi casa Y las decisiones Las tomo yo ¿Quién es? La viejita Inés ¿Qué significa esto? Bueno Aquí estoy, neneta Ahora mi vida es otra Esta La escogí Y nadie la va a cambiar Es que todavía lo veo Y no lo creo Cambiaste tu anillo de oro Por uno de fantasía Ay, Estefanía ¿Tú crees que eso resulte? Ay, neneta Tengo hambre No he tomado Ni siquiera jugo de naranja Estefanía Seguro que sea, Elisaúl Ojalá Ya te lo va a desayunar Me estoy muriendo de hambre Hola Estefanía ¿Qué es esto, Elisaúl? ¿Por qué vale? ¿Por qué? Este tipo quiere hablar contigo Bueno, yo Yo me iba Chao Permiso Bueno, viniste a hablar, ¿no? Habla, pues ¿Por qué me haces esto? ¿Para qué viniste, Horacio? Todo se terminó Vete Solo quiero saber una cosa, Estefanía Ustedes viven juntos Dímelo Están viviendo juntos ¿Qué hace esta mujer en esta casa? Beatriz Tuvo problema en casa de los Castañeda Y por eso me la traje ¿Cómo? ¿En mi casa? En mi casa, Ofelia Y se va a quedar viviendo aquí Claro Ya supuse que se darían cuenta De la clase de ficha que es Así que La votaron Y no habrá sido por santa, ¿verdad? No No la votaron, Ofelia Yo me la traje Porque como no tuvieron paciencia con ella No supieron comprenderla Por eso me la traje Ay, claro Y usted tan solícito como siempre Con la gente de la calle Tuvo el tupé de traerla aquí A dormir En esta casa Pues ve y recoge tus cosas Y te largas de inmediato Pues no, Ofelia Ella no va a recoger sus cosas Beatriz se queda viviendo aquí En esta casa Pues no No se va a quedar Ya una vez convirtió esta casa En un infierno Yo no la quiero aquí Lamento contradecirla, Ofelia Pero ella se va a quedar aquí En esta casa viviendo Es mi última palabra Pues yo no voy a vivir Bajo el mismo techo De una Andrajosa Pues si no puede convivir con ella Entonces, márchese ¿Cómo se atreve a proponerme tal cosa? Tan solo para defender a una Una muchacha decente Carente de afecto y de comprensión Y déjeme decirle Que yo asumo su responsabilidad Pues no se va a quedar aquí Como parte de la familia Si usted insiste Se quedará como parte de la servidumbre ¡Que se gane el sustento! Déjame decirte Que aunque te parezca absurdo Estefanía durmió anoche aquí Y yo me fui a casa de mi amigo Que fue donde me encontraste hoy No es eso lo que quería saber Es una locura Estefanía Lo que estás haciendo es terrible Nos está causando un gran dolor A mí y a tus padres Todavía puedes rectificar Tu error No es irreversible Todavía tienes tiempo Estás a tiempo Vente conmigo No Aunque no nos casemos Aunque no haya nada Entre nosotros Pero por favor Estefanía Déjame que te lleve A tu casa A tu vida A tus cosas A todo lo que he oído Horacio ¿Pero por qué Estefanía? Yo no entiendo Una mujer Que tiene... Está bastiada ¿Cuántas veces quieres que lo repita? Cansada Aburrida de recibir todo por toneladas No quiero que me den nada Quiero vivir mi vida ¿Qué vida? ¿Qué vida? Esta Aquí En este lugar Cállate Horacio Vete Vete ya No estoy dispuesto a aceptarlo Ofelia Beatriz se queda viviendo en esta casa Como parte de la familia Y no como una criada Pues no estoy dispuesta a aceptar eso ¿Quién es ella para merecer que la mantengan? Que se lo den todo Pues si se queda Que se lo gane trabajando Ofelia por favor entienda que no... No importa doctor De verdad Mire sé que limpia yo limpio A mí no me importa pasar coleto Y tener que limpiar baño De verdad Beatriz por favor sube a tu cuarto Que yo esto lo arreglo como feria Bueno mire ya yo le dije Yo me quiero quedar Y bueno y sé que limpia yo limpio Además yo sé limpia muy bien Y si la señora quiere que yo limpia yo limpio De verdadita pues Por favor una vez más Sube a tu cuarto Después hablo contigo Anda Como puede ser tan insensible Ofelia ¿Qué derecho le da a humillar a esa muchacha así de esa manera? El derecho que me da mi posición en esta casa Posición que usted misma se ha asignado Ofelia Y que yo no estoy dispuesto a consentirlo Yo voy a ayudar a Beatriz Pero no acepto ni una sola humillación Ya lo sabe ¿Para qué llevas Estefanía? No te importa Me he visto como me da la gana Y hago lo que me da la gana Hasta los modales has cambiado Se ve que te estás adaptando rápidamente Vete Horacio Vete ya Y no me molestes más No hay nada que hacer No Di un paso Y no doy marcha atrás Algún día te arrepentirás Estefanía Piensa lo que quieras Me voy a quedar aquí Una última pregunta Y no te molesto más ¿Alguna vez me quisiste? Búscame Siempre trataré de ayudarte ¿Por qué lo trajiste? Bueno, pero princesa El tipo estaba empeñado en hablar contigo Te está convencido Mira Ya nadie nos va a molestar Pero hablando de todo Si ni siquiera te he saludado Buenos días ¿Cómo amaneció mi princesa? Ay, Elisaúl, tengo hambre Y ni siquiera puedo dormir Es muy incómodo Mira Cuando duermas en mis brazos Ya nada te va a parecer incómodo ¿Tienes los papeles? No Bueno Es importante que los saques hoy Porque para yo dormir en estos brazos Necesito un certificado de matrimonio Mire Quiero hablar con usted ¿Puedo? ¿Qué quieres? Si es para hablar sobre lo que pasó Yo quiero ver Sí, sí es eso Mire Yo voy a hacer lo que usted dice Voy a afajarme como las buenas con la limpieza De manera que estás dispuesta a cooperar Sí Sí, señor Ofelia Usted manda Yo voy a hacer lo que usted diga Mire, si hay que fregar los pisos Yo friego los pisos Si hay que sacar la mugre de las paredes Bueno, yo estoy para eso, pues ¿Tú ves? Eso está mucho mejor Pero no creas que por eso Estás aceptada en esta casa Si yo tuviera que buscar A una mujer de servicio La última que escogería sería a ti ¿Por qué me odia tanto, señora? Dígame qué tengo que hacer Para que no me odie tanto Para que Para que me quiera un poquito más Nada Tú nunca te ganarás mi simpatía Y mucho menos que te quiera Hubiera preferido que se quedara aquí Yo sé que da muchos problemas Pero imagínate ahora viviendo allá Ay, mi vida Yo creo que te estás preocupando de más Ojalá, mamá Si cuando Arturo venía Ella descaradamente Se le metía por los ojos Imagínate ahora Que está allá día y noche Ay, por favor Erika Beatriz es una niña Que es, ¿cómo te diría yo? Elemental, pues Él tiene otros intereses Eso no es lo que yo siento Que pasa ahí No seas tan mal pensada Mamá, tú eres muy ingenua No sabes de lo que es capaz Una persona sin escrúpulos Cuando se lo propone Mi amor Ella no tiene moral No tiene principios Y con tal de ganarse lo que ella quiere Es capaz de cualquier cosa Ay, Erika Por Dios Él te quiere a ti Está enamorado de ti Se va a casar contigo Él no va a echar por la borda Tu relación Una cosa tan seria Por una cosa Que es casi tonta Erika El amor es una cosa muy seria Pero ella es capaz De hacerle cometer una locura, mamá Ella es capaz de eso Ay, por favor Una muchacha Que ha llevado a su casa Para protegerla Que vive bajo el mismo techo De su hija Y de su hermana Yo no lo creo capaz De una cosa así Sinceramente, Erika Mamá Los hombres En un momento dado Hasta de lo más sagrado Se olvidan Mi amor Tú me asombras A veces tú hablas Como Que si fueras una mujer Muy vivida Con mucha experiencia Ay, mamá Es que Me da susto Si pierdo a Arturo Yo me voy a morir De sufrimiento Pues no te mueras Ni sufras nada Porque Arturo te quiere Ven acá Ven acá Piensa En que dentro de un mes Te vas a casar Con Arturo Solo piensa en eso Y sé feliz No seas boba Mi niñita Tengo que informarle Que no es necesario Que usted siga viniendo A esta casa Porque Beatriz Ya no vive más aquí ¿Cómo? Sí, mis responsabilidades Con ella se acabaron Así que yo no tengo Nada más que ver Con Beatriz Entonces Se fue ¿Y dónde está? No sé Pregúntele al doctor Arizmendi ¿Por qué? Porque él se la llevó Anoche de aquí Entonces Beatriz está a casa Del doctor Arizmendi Eso no lo sé Lo único que yo sé Es que Lo que haga Arturo Con Beatriz Es asunto suyo No es asunto suyo solamente Hay otras personas Ante quienes él Tiene que responder Beatriz no ha ningún objeto A mí no me interesa Yo cumplo con decirle Que usted no tiene que venir Más a esta casa Y eso es todo Me voy Leonardo No sabía que Beatriz Ya no viviera aquí Yo solo vine a dar clases Como siempre Lo sé Leonardo Yo quiero explicarte algo Beatriz no está aquí Se tuvo que ir Pero quiero que sepas Que yo lo intenté todo Yo traté Por todos los medios De tenerla aquí Incluso en contra de todos Pero llegó un momento En que Beatriz me confundió ¿Quiere hacerme creer Que Beatriz es una mala persona? No Estoy diciendo Que me confundió ¿En qué sentido? En todos Señora Es que no puedo creerlo Beatriz Es el ser más noble Y sincero que conozco ¿Será que ustedes no supieron Tratarla? Por Dios En esta familia Se trató De que ella fuera Un miembro más Pero no pudo ser Llegó un momento En que Yo no pude justificar Lo que pasaba No puedo creerlo Yo tampoco Pero así fue Su marido la echó ¿Verdad? Sí La echó Y Beatriz se fue Créeme Leonardo Yo soñaba Con que cuando nuestra hija Se casara Beatriz ocupara ese sitio Ese vacío Y no pudo ser No pude Y créeme que lo siento No sé por qué Pero lo siento en el alma Permíteme 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 Peatriz Yo hablé muy claro Con Ofelia Tú no tienes ninguna necesidad De estar haciendo esto Mire doctor Quiero hacerlo Yo quiero sentirme útil En esta casa Ya yo hablé con ella Yo no quiero ser un estorbo Sí pero en esta casa Hay gente que se encargue De esto Está en Esperanza Y está Coral Sí Pero por favor doctor Déjeme hacerlo Ande mire Si no va a haber líos En esta casa Y usted y la cacatúa Esa ¿Cómo? Bueno Digo La señora Ofelia Ah Te van a guindar Como perros y gatos Ande por favor Déjeme hacerlo Peatriz Yo siempre he querido Darte una familia He querido que Sientas el calor De un hogar Pero yo no puedo permitir Que tú utilices Este tipo de cosas Este tipo de actividades Para ganarte un lugar En esta casa Es que yo no tengo A dónde ir Mire de la conserjería Me botaron Los castañeras Me cerraron las puertas Ande Deje que yo haga oficios Así no habrá lío Sí Ande Como una especie De trato pues Sí Está bien Lo vamos a tomar Así entonces Como un trato Pero perdóname Por este recibimiento ¿Sí? Perdóname Por no ofrecerte Lo que te mereces Cuando yo vi Entrar al tipo ese Piqué los cabos Quizá es la que se iba a armar aquí Así que Estefanía Plantó al medicucho Para quedarse con el poeta Imagínate tú Yo no sé con qué Se irán a mantener No sé Se fue hasta con el mismo vestido De novia Es más Yo le tuve que buscar Unos trapos Porque ni eso tenía Debe ser que están contando Con que los padres millonarios Van a correr a ayudar a su hijita Mira Ahí es donde el poeta Piensa resolverse No creo Al poeta no le importa el dinero Ah no Bueno Para que tú veas No se la pasaba diciendo Que el matrimonio Era una cursilería Estefanía lo convenció Ella por más que se la dé deliberada Tiene sus prejuicios Inamovibles mi amor Pero también quisiera casarme Sí don Me sigue esperando por el proletario Cuando te case me avisa Cuando termine su estudio Yo sé que me va a pedir Que sea su esposa Ahorita no puede Porque está trabajando Y estudiando Y no le da tiempo Abuela la protectora Del doctor Arismendi Qué mal te cae No lo puedo ver Ni en pintura Me traigo un bombazo Otro más Que mato a quien ahora No, no, no Se trata de Beatriz Acabo de hablar con Brenda Por teléfono Y me dice que Fue a vivir para allá Parece ser que el doctor Se la llevó para su casa Por razón Ese tipo lo tengo atravesado Ese hombre y yo Vamos a tener que enfrentarnos Por esa mujer Y si como no le dije Está bien Hágalo pasar enseguida Hola, Keila Buenas, ¿cómo estás, doctor? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias ¿Cómo te has sentido? Bien ¿Mejor? Sí, sí Siéntate No, no, no Gracias, doctor Mire, solo vine a advertirle algo Algo que creo que usted tiene que saber ¿De qué se trata, Keila? Es con respecto a Beatriz, doctor Arismindi ¿Qué pasa con Beatriz, Keila? Vigílela bien Cuídela, doctor ¿Por qué me dices eso? El griego la quiere para él No permita que Beatriz caiga en manos del griego, doctor Cuide que no la destruya Aléjela de él, doctor Por favor, aléjela Keila Keila Escúchame ¿Qué estás haciendo, Beatriz? Beatriz Deja eso, chica ¿Ah? ¿Qué dejes eso? Ponte a oír música A leer A ver televisión Cualquier cosa Si Arturo viene y te ve en eso Se va a poner fúrico Ya él lo sabe ¿Qué? ¿Sabe que tú? Sí Hicimos como una especie de trato Ve Tú sabes, por la suegra de él Debe ser Erika ¡Brenlita! ¿Estás lista? Ajá, no me ves Bueno, cuñadita Quiero que me ayudes a elegir el traje de novia Bueno, voy a buscar mi cartera y ya regreso No me digas que te trajeron para ponerte de servicio Mira, no me provoques Si no vos les decía algo, todo a partir de aspiradora en la cabeza Ay, qué violenta Ahora sí estoy lista, Erika Vámonos, juez Chao, Beatriz Chao, mamá Yo vengo ahorita, ¿ok? Ok Perdón Bueno, ¿a quién busca? Él es el novio de Beatriz Bueno, pasa, pasa, sí Está bien en tu casa Mírala, ya está Gracias Chao Chao ¿No, Beatriz? Leo ¿Cómo estás, mamá? Hola Vengo de allá No sabía que hubiera... Te contaron, ¿no? Apenas el juez me dijo que no estabas Y la señora Maruja no entró en detalles ¿Qué pasó? Me botaron, Leo Sí Pero solo Dios sabe, mira, que yo quise hacer las cosas bien Que yo quise ser buena Pero ellos me botaron sin compasión Como si fuera una basura Ahora yo voy a ser mala Muy mala No me voy a dejar golpear otra vez No voy a poner la otra mejilla Voy a ser mala con ganas ¿Por qué hablas así, Beatriz? Yo no entiendo ¿Qué fue lo que te pasó en esa casa? Me hicieron trampa, Leonardo Y yo caí así Redondita Ellas arreglaron todo Para que el corotó ese se me cayera Embarraron enano Y los soltaron en la sala Para que empatucara los muebles ¿Y todo para qué? Para culparme a mí ¿Para qué más? No, bueno, la tía de Erika La diabla esa Se vestía todas las noches de hombre Y se metía en mi cuarto Para asustarme Para que yo gritara No puede ser, Beatriz ¿Tú tampoco me crees? Es la pura verdad Mi verdad Aunque no me crean La Erika La novia del doctor La muy mañosa ¿Sabes lo que hizo? Escondió el collar Para que me dieran a mí de ladrona Yo traté de defenderme Pero fue inútil El juez El juez me pegó en la cara ¿Cómo es la cosa? ¿Se atrevió a pegarte? ¿Qué iba a saber yo, pues? Que las tipas esas Eran tan malucas Yo entré en su cuarto Y busqué y rebusqué Y encontré el collar Escondido así En una caja de zapatos ¿Y entonces? Bueno Ella se busaba Gritos como locas Y ¡zas! Quedé yo como la ladrona Me hundieron, Leo Me aplastaron Parece mentira La novia del doctor Arismendi Esa Esa es la más diabla de todas, pues Más diabla que la tía Sabes, Beatriz Está muy claro Que te querían sacar de esa casa ¿Pero por qué? Yo como a saber Eso mismo me lo pregunto yo Pero bueno Ya el motivo no importa Me botaron como un perro Yo que iba con toda mi ilusión Así Pa' encontrar una familia Un hogar, pues Yo tenía toda mi alegría Me lo quería meter en un bolsillo Y me desplumaron Tranquila, cabio de Ángel Tranquila Yo me quería ganar, juez ¿Tú te acuerdas? El día ese que tú fuiste a la casa Y yo estaba Poniéndole un cojincito Y le encaramé las patas Así en un cojincote grande Bueno Y mira con lo que me salió La que me duele Es la señora Maruja Ella sí me duele Haberla dejado Hubiera querido que Fuera mi mamá Aunque fuera así De mentirita, pues Ay Marujita La piscina estaba divina Me hubiera encantado Pasar todo el día zambullida Pero que va El sol Le hace mucho daño a la piel ¿Qué haces queridita? Estuve recogiendo Las cosas de Beatriz Leonardo estuvo aquí Y no se las envié con él Así que voy a tener Que mandárselas Con el chofer Pero lo revisaste ¿No? ¿Qué? El cofre Revísalo ¿Puede haber alguna otra Joya de Erika ahí? No lo creo Ay por favor Maruja Si se atrevió A tomar el joyar Predilecto de Erika No tiene nada de raro Que haya tomado otra joya Revísalo Ábrelo Para ver que tiene No Ella quería mucho Este cofre Claro Si se lo regaló Arturo Arizmendi Por favor Inés No es por eso Beatriz es una muchacha Que aprecia Lo que se le da Sin ninguna intención Sin mala fe Ella lo conserva Lo quiere Ella es así Entonces no lo vas a revisar No lo voy a revisar Porque esto es una cosa Muy privada Aquí en este cofre Están Sus recuerdos Están sus cosas Y tú sabes Que puede estar aquí también Aquí hay lágrimas Las lágrimas Que todos nosotros Le hicimos derramar En esta casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video